Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rodo y sí, me ven de nuevo lo muy distinto en que algunos reconocerán por mis épocas oscuras y volvimos a la época oscura aunque no tan oscura y es porque se me cagó el cooler de la placa de video y bueno, tuve que sacar el cooler, la placa de video y demás y tratar de encontrar un cooler que vaya, ¿no? con la placa de video y estoy en eso, así que mientras tanto no estoy utilizando mi computadora, sino que estoy usando una notebook en donde voy a poder editar de hecho estoy descargando el Sony veas y los videos van a seguir, nada más que los guiones los otros y toda la mierda que yo tengo acomodada quedaron en el disco rígido a mi computadora pero bueno, eso no es algo que repercuta demasiado simplemente es que voy a tardar en hacer un poco menos videos porque me estoy acomodando en la notebook y demás, ¿no? es como que me salgo de mi zona de confort pero bueno, los videos del viernes van a tener videos y probablemente la mierda semanal no la haga aunque voy a ver, porque también tenía una carpeta llena de fotos raras que la tengo en el disco rígido mío así que si encuentro fotos raras, voy a hacer mierda semanal y si no, bueno, voy a tener que esperar una semana o 15 días no sé, igual no me preocupa mucho porque tengo la notebook esta que está bastante buena y puedo editar tranquilamente, así que no me hago problema así que nada más, este video era un video informativo y nada, siguen disfrutando de los videos del canal que yo tengo más de 407 videos así que nos vemos en el próximo video yo soy Rodo y les mando un abrazo adiós adiós